Bueno, para hacer un proyecto de audio, sí necesitamos tener varias cosas en cuenta para elegir el sistema adecuado, ni comprar de más, con mayor características muy elevadas, ni comprar con características que nos vayan a quedar en corto. Siempre que hacemos un sistema o un proyecto, necesitamos saber niveles de ruido, qué tipo de bocinas podemos colocar, si van a ser de pared, plafón, las alturas, si va a ser una maquiladora, si va a ser una oficina, que los niveles de ruido no van a ser los mismos. Entonces tenemos que ir considerando esos tipos de detalles para poder armar el sistema más a la medida posible. No nos quede tan corto ni gastar tanto dinero en algo tan sobrenatural. Hola, hola. Hoy nos encontramos con el ingeniero Luis Fernando Vargas. Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar y también muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Luis. Al contrario, muchas gracias por darnos el tiempo. Y bueno, pues Luis nos va a platicar sobre un artículo del SIS News que viene relacionado al cómo seleccionar bien mi equipo de audio. Es correcto, vamos a tratar de... O este artículo lo que trata de hablar es cómo poder elegir un buen sistema de audio. Qué características fijarnos al momento de elegir nuestros equipos. Y hay algunos tips. Y bueno, Fer, tú mencionas sobre los amplificadores de audio. ¿Me puedes explicar muy bien cómo funciona todo esto? Bueno, voy a tratar de hacerlo con unas palabras breves. Lo que es un amplificador de audio, ahora sí, básicamente, como su nombre lo dice, pues su función es amplificar. Y esto lo hace en una señal baja de nivel. En este caso, lo que va a tratar de hacer es agarrar esa señal y hacerla más grande hasta llegar a tener cierta energía o cierta potencia para poder mover lo que son los altavoces. Es por eso si tú llegas y conectas un micrófono de cámara, tu celular, la laptop, directamente una bocina, no va a funcionar. Es parte fundamental de un sistema de audio tener un amplificador. ¿Y cuáles términos utilizas? Hay varios términos. Si nosotros nos empezamos a enfocar en las características, si te metes a la página de Syscom y abres una bocina, un amplificador y empiezas a ver ciertas características, vas a ver varios puntos. Vamos a tocar algunos, puede tocar, yo creo que tres importantes. Uno de ellos puede ser la potencia. La potencia es una parte fundamental a enfocarse. Básicamente, ¿qué es? Es la energía que vamos a consumir en un sistema. Si hablamos de amplificadores, la potencia va a ser la energía que voy a emitir y el altavoz va a ser la potencia que va a poder recibir esa energía. Algo muy importante y como nota, muy importante es no relacionen la potencia con el volumen. Todos creemos que un equipo con mayor potencia siempre va a ser un equipo que va a llegar a niveles de ruido muy altos. Eso no es cierto, no en todos los casos va a ser posible. Y complementando todavía un poquito más tu pregunta, vamos a encontrar dos tipos de potencias en el mercado. Una llamada PMPO y otra llamada RMS. La potencia PMPO va a ser la potencia máxima que puede llegar a un equipo. Pero esa potencia máxima es hasta que ya no va a poder más y se nos va a dañar. Ese término, si nosotros no lo conocemos, puede jugar en contra. Porque si vamos a ciertos lugares a comprarle a lo mejor un equipo y vemos hasta bocinas de 5000 watts de potencia. Y no leemos que es PMPO. Pero en realidad esa potencia no se utiliza. Hay una segunda potencia que se llama RMS. Esa potencia, ahora sí que va a ser la real. Esa potencia es la que, ahora sí mi altavoz es la que puede trabajar sin dañarse. Va a ser en sus óptimas condiciones. Entonces es muy importante conocer esos dos términos. Por decir, ya ves las bocinitas que son chiquititas, pero tú las prendes y pones la música a todo volumen. O sea, casi es igual a una ya más grande. O sea, ¿cuál? No, ahí va a entrar otro término que también se le llama sensibilidad. Son ciertas características que van a tener los equipos de audio. Por ejemplo, la sensibilidad, al momento de tener dos bocinas distintas, es los decibeles que me puede dar. En este caso los decibeles es la presión sonora. Ahora sí lo que escuchamos es de seguir a nuestra unidad. Entonces la sensibilidad, cuando la vemos en la característica de una bocina, pues nos va a decir el nivel de decibeles que va a poder llegar. O sea, básicamente el fabricante pone una bocina, pone un sonómetro, el sonómetro va a leer esos decibeles, le inyecta un poco de energía o la potencia, y me va a decir a cuánto puedo llegar de ruido. Y ahora sí, si comparamos una bocina pequeña con una bocina grandota, y digamos que la bocina pequeña es más sensible, quiere decir que va a llegar a mayores niveles de ruido con menos potencia. Y aunque sea una bocinota y no es tan sensible, va a necesitar mucha potencia para igualar ese nivel. Sí, porque normalmente la gente se va así con la cinta de que, ay, pues entre más grande y más... Eso sí. Pues bueno, hay algunas personas... No en todos los casos va a aplicar, porque sí hay bocinas muy grandes y también van a ser excelentes bocinas, como bocinas pequeñas que van a ser también con la mayor fidelidad. Entonces, por así, y eso lo decimos en el artículo, no siempre la bocina que me soporte mayor potencia, incluso la que sea mayor sensibilidad, va a ser la correcta en el sistema de audio. Ok. Y bueno, Fer, ¿qué cosas más debo de tener en cuenta? Bueno, para hacer un proyecto de audio, sí necesitamos tener varias cosas en cuenta para elegir el sistema adecuado, ni comprar de más, con mayores características muy elevadas, ni comprar con características que nos vayan a quedar en corto. Sí. Siempre que hacemos un sistema de un proyecto, pues necesitamos saber niveles de ruido, qué tipo de bocinas podemos colocar, si van a ser de pared, plafón, las alturas, si va a ser una maquiladora, si va a ser una oficina, que los niveles de ruido no van a ser los mismos. Entonces, tenemos que ir considerando esos tipos de detalles para poder armar el sistema más a la medida posible. No nos quede tan corto, ni gastar tanto dinero en algo tan sobrado. Perfecto. Muy bien, Fer. Pues bueno, me quedó muy claro ese tema de las bocinas y pues mi duda también era esa de las bocinas pequeñas y grandes y ya me quedó más que claro. ¿Tienes algo más que añadir? Pues de mi parte sería todo. Entonces, cualquier cosa podemos después hacer otra platicada. Ok, muchas gracias, Fer, y nos vemos en la próxima entrevista. Bye. Hasta luego.